bueno señores como pueden ver tenemos fusión hoy grupo de los escaladores con los corre caminos vamos a ver cómo es que la van a plantear hoy dijo ayer no 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 el gallo Hoy, el Movistar. Precieren calentar los ánimos. Don Javier está sacando el látigo muy temprano. Pasamos duro hoy el grupo. De los escaladores. Hoy hay refuerzo. El grupo va muy duro. Miren, ya vamos por acá. Este es el ritmo, muchachos. Más arriba les cuento cómo va todo.